Es así, hay ganas para 2025. Ustedes, los periodistas, son muy agudos. Siempre están al pendiente de algo. Lo que pasa es que la Secretaría de Educación me ha permitido tener mucho contacto con la sociedad, con padres de familia, con alumnos, en fin. Y ya veo por ahí luego en el ambiente una situación. Sí me lo han comentado. Ningún reportero me lo había preguntado. No, yo la verdad estoy metido el 100% en la Secretaría. Ya tengo 56 años y no he sido siquiera regidor. No sé si has notado eso. No ha sido un mundo en que yo lo vaya persiguiendo en ensueños. Sé que hay circunstancias. Hay jefe político aquí en Durango. Se llama Esteban Villegas. Hay una coalición. Entonces, no, yo estoy trabajando. Si te fijas estos días, el inicio de cursos, el asunto de los celulares, el mochila segura. Voy a México muy seguido a buscar cosas. Yo ando metido aquí y no me quiero distraer en nada más.